¡Buenas! Nuevamente aquí en Portal, soy Shirua y vamos a ver que andamos donde carajo no me quedé. ¡Ah! ¡Siguiente! Prueba. Bueno, ahí está cargando. Si hay algo que molesta al sol, ¿se hace eso? No se van a cargar. Vamos a calcularle más o menos 20 minutos. ¡Más o menos! Si no pinta, se iba igual. Así que... Debido al protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible. En su lugar, cruzará una pista para probar soldados androides con fuego real. El Centro de Desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte. Por su seguridad, no destruya los artefactos cruzales. En su lugar lo que manda, no suena el que es el que es el que se llama el poder de la máquina. Pero, a la vez, no tiene un problema para que vean los nemores. Por su seguridad, no haya niños que la niña en contra. O una menos. una menos. o ¿Squeirá para poder ganar? ¿Squeirá para poder ganar o maraviar? ¿Vo a poder ganar? El Centro de Desarrollo, ¿Quién va? Buscando Buscando ¿Quién está ahí? A la vez No hay nadie ¿Quién va? ¿Nadie? Si ... donde está ahora ... con el naranja Podrías acercarte un poco Mostrando si te encontrábamos Ciertos objetos son cruciales para superar las pruebas Si, si, si ¿Por qué hay un logro de destruir todas las cámaras? Igual hay muchas que no Eso algo tiene que ver Olé Modo siesta activo Modo siesta activo ¿Cómo está ahí? Modo siesta activo Ah, cierto No tiene A ver cómo Ah ya ¿Cómo pasa acá? Voy a ver una forma Una forma de matar Modo siesta activo Modo sensible Sigue saliendo Desplegando Modo sensible Sigue saliendo Buscando Objetivo perdido Descansando Descansando Hola Hola ¿Cómo pasa? Objetivo perdido Objetivo perdido Hora de la siesta Mostrando Activa Oye Me morí A ver A ver Cómo pasa Dale Deja de parar Dale No, 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 no Sí, sí, sí No, no ¿Qué es el café para tratar? Bien ¿Qué es el café para tratar? Si, no, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No ¡Ahhh! ¿Cómo se pasa pasado acá? ¡Ahhh! 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 ¿Y ahora? Sí, sí, sí. Ahí lo entendí. Ahí lo entendí. ¡Chao! ¡Nadie! Bueno, he aprendido que sirven como escudo también. ¿Se cree que le erré? ¡¿Le erré?! ¿Puedes creer que le arre? Oh, oh, oh Error grave Chao, error grave Eh, una radio Eh, 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 eh Bueno, a ver ¿Quién va? Ya estoy cerca de pasarlo Oh, ya Buenas noches Buenas noches Adiós Chao Chao Ah, ah, ah No te culpo Ahí, ahí estás Sigue siendo Arrebato crucial destruido Hola Hola ¿Nos Mi 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Sigues ahí! ¡No! ¡Mentira! ¡Era un pollo! ¡Buenas noches! Artefacto crución destruido Buscando ¡Amería! ¡No pasa nada! ¿Y ahora? ¡No pasa nada! 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 ¡Mala pregunta! ¿Por dónde tengo que ir? Ya veo que era por acá ¡Me perdí! ¡¿Qué?! La gente dice que este juego... ¿Ves? No sé... Me perdí Bueno, a ver... Rompí... Se rompí... Se vino por acá... Rompí... Se lo rompí... Hice todo este quilombo acá... Me hicieron abrir esta puerta... La abrí... ¿Por qué que estaba acá? No estaba mal... No estaba mal... El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe y será su destino si muestra cualquier signo de rebeldía. Debe pasarlo en algún momento. Tarde o temprano pasar el juego. Ya arrancaremos. Prometo ser más... Más... El dispensador de artefactos cruciales expulsará un cubo de compañía en 3, 2, 1... ¡Hala! El amigo. El cubo de compañía le acompañará en la cámara de prueba. Cuide bien de él. El cubo de compañía le pone de encima. El cubo de compañía le pare de arroba. Gracias por ver el video. 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 No preguntes cómo lo hice y por qué. Solo sé que lo hice. Y ahora la pregunta es cómo traigo el otro. ¿Y a dónde? No corre la boluda. ¿Y por qué? Miren a ver. A ver si vamos ahora a fallir. Oww. Oww. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No jodas! ¡No lo puedo dejar! ¡Pobre cubo! Acompañó en tantas Aparte dice que lo tengo que acompañar hasta el final de la prueba No quería jugar a esto ¡Aaah! ¡Dios! Tan manco puede ser Dale ¡Dale! ¡Total! ¡Es todo el tiempo del mundo! ¡No! Ahí se habría que pegarte chilos ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasa el cubo! ¡Ahora voy yo! Mira ¡Si! Chau No vivo ¡Ah! No! ¡Ah! No... ¡Ah! Tengo que traer el cubo Bueno, paso este y dejo de grabar porque la verdad Lo hice un poquitito mierda Ah, casi No hay nada para disparar acá Osea ya no puedo atraer el cubo Acá lo tengo que tirar Vamos, vamos de vuelta Vamos, cacoa Vamos, cacoa Vamos, cacoa Lo consiguió Parece que el cubo de compañía le trajo suerte Por desgracia, no podrá acompañarla más Y tendrá que aplicarse la eutanasia Le robamos que escolpe al cubo de compañía al incinerador de inteligencia de Aperture Science Aplicado la eutanasia a su fiel cubo de compañía más rápido que ningún susceto, enhorabuena Bien, listo Chau cubo Nos revimos Tanta bola por el cubo Ah, ¿cuánto voy? Ah, mierda Revolvés y volvés Revolvés y volvés 25 minutos en esta poronga Caos No, te lo pasé hace dos horas Ah Bueno Salgo de la... de la camarilla Y... y... Y detenemos Ah... Me hace sufrir estas cosas Yo prefiero tener una metralleta, ir disparando, matar con gente Comprisiones Comprisiones No, pensar no es lo mismo Bueno Eh... no hacemos nada Me gusta compartir Eh... Y... y todas esas cosas Ahí está la chica, eh, espera Eh... Bueno, nada, me gusta compartir Y... Y nos estamos viendo en los próximos Episodios De Portal Chau